Muchas gracias, señora presidenta. Esta es una situación verdaderamente extraña. Es una situación extraña porque estamos debatiendo las enmiendas que vienen del Senado de unos presupuestos que aprobó el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno y la mayor parte de las enmiendas que vienen del Senado son del propio partido que hizo estos presupuestos. Es, sin duda alguna, una situación extraña y anómala. Por eso, nuestro grupo va a votar la mayoría de las enmiendas en contra. Hay algunas que nosotros vamos a votar a favor, como la que el resto de grupos, yo creo que he entendido, también lo va a hacer, que es la enmienda de los afectados de la talidomida. Creemos que esa es adecuada, pero, en última instancia, yo creo que este debate sobre estos presupuestos está ya sentenciado. A nuestro juicio, estos son unos presupuestos que son malos. Por eso votamos en contra. Por eso también creo que el Partido Socialista votó en contra. Son unos presupuestos malos no solo por su distribución interna, es decir, por la priorización del gasto que se hace en determinadas partidas, sino sobre todo porque no aprovechan la totalidad del crecimiento económico nominal para revertir los recortes que se iniciaron en el año 2010. Y lo que se hace en última instancia es seguir y mantener una senda que busca empequeñecer el peso del espacio público. Y cuando digo espacio público nos referimos a cuestiones tan básicas para la vida como la sanidad, la educación, las pensiones y las prestaciones sociales. Eso es lo que ocurre cuando se incrementa el gasto social por debajo del crecimiento nominal. La tarta puede crecer, pero la parte que le corresponde a los servicios públicos es cada vez más pequeña. Esa es la senda bastada por el Gobierno del Partido Popular con la Unión Europea y esa es, desgraciadamente, una senda que parece que el nuevo Gobierno no está interesado en cuestionar, al menos de momento. Por eso creo que esta también es una oportunidad para hablar del futuro, para hablar de lo que se va a hacer a partir de ahora y para que el Partido Socialista pueda empezar a dar líneas de su propia política de aquí en adelante. Creo que las respuestas que tiene que dar el Partido Socialista es qué va a hacer con tres elementos interrelacionados. El techo de gasto, la regla de gasto y los nuevos presupuestos. ¿Cuál es la política que se va a llevar en cada uno de esos puntos? ¿Cuál es el planteamiento que va a traer con respecto al techo de gasto y a los objetivos de déficit? Por ejemplo, si va a cuestionar la llamada estabilidad presupuestaria, que en última instancia no deja de ser sino un artefacto ideológico, porque, como todo el mundo sabe, especialmente los más versados en economía, se puede reducir el déficit a través de diferentes caminos. No hay uno única y exclusivamente que sea el de la reducción del gasto, sino que también se puede hacer de otra manera, por ejemplo, invirtiendo en lo público. O si, por el contrario, el Partido Socialista va a mantener esa línea. Lógicamente, eso tiene que ver con la pregunta que le hacía yo a usted, señora ministra, hace un par de miércoles, que tenía que ver con la regla de gasto. ¿Cómo se va a poder gestionar a partir de ahora? Y, lógicamente, todo eso condensa en qué tipo de presupuestos va a traer el nuevo Gobierno a partir de dentro de unos pocos meses. Es evidente que un Gobierno sostenido por 84 parlamentarios es un Gobierno que tiene menos margen que cuando existe una mayoría absoluta. Pero, aún así, hay margen. Hay margen incluso para desbordar estos presupuestos que hoy, digamos, termina su tramitación. Hay margen para desbordarlo porque el propio Partido Popular, mientras estuvo gobernando, los desbordó cada verano con créditos extraordinarios para diferentes partidas. Y, por lo tanto, todo el mundo es consciente de que se puede desbordar estos presupuestos si interesa. Y, de hecho, yo creo que interesa porque, como decía, hay formas distintas, alternativas, de reducir el déficit, de cumplir con unos objetivos de déficit razonables que no implican recortar el gasto sobre el PIB. Se puede hacer una política de inversión, de estímulo, que nos lleve a un país más rico en vez de a un país más pobre con un servicio público cada vez de peor calidad porque no hay dotación presupuestaria suficiente para ello. Claro, este nuevo Gobierno, que, insisto, va a tener que responder a estas preguntas en los próximos meses, se ha comprometido, yo creo que de forma correcta, al incremento, por ejemplo, en la cuantía de las pensiones, como resultado probablemente de la lucha que han hecho los y las pensionistas de nuestro país, como resultado de la lucha contra la política del Partido Popular. Pero lo cierto es que hay un compromiso por parte de este Gobierno de subir las pensiones y otras partidas presupuestarias, por ejemplo, una referida a la dejación de desistencia de los propios peajes en las autopistas. Bien, todo eso requiere dinero, todo eso requiere dinero y ese es un dinero que tiene que obtenerse de alguna parte. Y, lógicamente, ¿cómo es posible dar y dotar de coherencia al compromiso de estabilidad presupuestaria entendido al modo PP y Bruselas con estos compromisos de nuevas inversiones públicas que creemos que son razonables? Yo creo que solo hay una forma. Es la forma de actuar sobre los ingresos de este país y también luchar y combatir con esa misma lógica que imponía la Unión Europea a través de ese procedimiento de recortes públicos. ¿Y cómo se tocan los ingresos? Pues yo creo que este Gobierno tiene margen. Tiene margen para tocar el IRPF. Tiene margen para combatir una realidad que todos los grupos en esta Cámara han protestado contra esa realidad, pero nunca se ha alterado en los últimos años. Y es la realidad práctica de que la mayoría de las personas normales en este país pagan de media unos impuestos de IRPF del 20 y el 25% de tipo efectivo, mientras que las grandes empresas pagan del 5 al 7% de tipo efectivo. Es decir, hay unos esquemas en el IRPF y en el impuesto de sociedades que hacen profundamente desigual, profundamente injusto el pago de impuestos en nuestro país, lo que vulnera el artículo 31 que dice que el sistema fiscal debe ser progresivo. Pero parece que en estas cuestiones el constitucionalismo patrio no sale tanto a relucir como en otras cuestiones que todos conocemos. Ahora bien, también se puede modificar el peso y la correlación que existe entre los impuestos directos y los impuestos indirectos, sabiendo que un Gobierno, digamos, de espíritu progresista debe preferenciar los impuestos directos frente a los indirectos, al contrario que lo que quería el Partido Popular y que llevó a cabo con sus políticas y que le animaba sus socios de Ciudadanos. Y hay un elemento final, adicional, que es el del fraude fiscal. Hay que redistribuir los esfuerzos de la agencia tributaria para que no se centren en aquellos pequeños y medianos evasores únicamente, sino que se centren en aquellos lugares donde hay mayor capacidad de recaudación. Con esto un apunte. El Gobierno del Partido Popular llegaba a la línea contraria. Hizo incluso una amnistía fiscal. Pero yo creo que una de las formas de desincentivar el fraude fiscal es, por ejemplo, que el nuevo Gobierno del Partido Socialista haga pública la lista de los que fueron amnistiados por el Gobierno del Partido Popular y de Montoro con aquella amnistía fiscal que después el Tribunal Constitucional declaró improcedente. Creo que eso es importante porque, de esa manera, se manda un mensaje. Se le dice a los delincuentes fiscales, que son unos delincuentes muy peligrosos porque afectan a la sanidad, a la educación y a las pensiones públicas, se le dice lo siguiente. No solo vas a pagar por haber cometido un delito, sino que, además, todo este país va a conocer que eres un delincuente fiscal y tu imagen será claramente perjudicial. En suma, termino ya con esto. Hemos puesto en nuestro grupo una serie de ideas, no solo de este presupuesto, sino de lo que va a hacer el Gobierno del Partido Socialista, diciéndole que tiene margen y que esperemos que ese margen se aproveche. De lo contrario, será lo mismo que el Partido Popular. Y con la misma política económica que el Partido Popular, las promesas se caen en el olvido. Muchas gracias. Muchas gracias.